Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con la fórmula E. Bueno, como ustedes saben, el EPRIX de Beijing, que se iba a celebrar el día 17 de octubre, se retrasó para el 24 de octubre, debido a que en el mismo parque olímpico, donde se va a realizar el EPRIX de Beijing, es porque va a haber otro tipo de celebraciones, es decir, otro tipo de eventos van a haber para el día 17 de octubre, porque, y por eso se retrasó la... Y es por eso que el EPRIX de Beijing se retrasó para el día 24 de octubre, así que la temporada 2015-2016 de la fórmula E empezará el 24 de octubre y no el 17 de octubre, como se iba... como se había dicho antes, así que... bueno... Con esto me despido, no tengo nada más que decir, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, que a mí fuera, chao.